Estos jóvenes están escribiendo el propio guión de sus vidas. Comienzan a meterse en este cuento de la música y el cine. De ahí entonces nace mi hijo que es camarógrafo, ya edita, mi sobrino ya hace pista, es el que está encargado del estudio de grabación. Sí, con música y cine, más de 100 jóvenes en Cartagena están alejándose de las calles para enfocar su vida al arte. Entonces nosotros lo que hacemos es que le decimos a ellos, bueno mira, ven acá, tú tienes, tú sí puedes, tú eres muy talentoso, tú eres inteligente. Desde el año 2016 esta iniciativa familiar dio su primer paso y con las uñas, como lo llaman ellos mismos, ya realizaron una película, producción grabada un 70% con celular y titulada Ángeles de Calle. Ella cuenta con más de 500 mil reproducciones en YouTube. La organización Ángeles de Calle en un futuro se proyecta como una cooperativa influyente y enraizada, donde en cualquier parte de Colombia tú puedas encontrar una sede de Ángeles de Calle. Para potencializar esta iniciativa de arte, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, UAEOS, entidad adscrita al Ministerio del Trabajo, brinda insumos para que la vida de estos jóvenes no termine como una trágica película de terror. Nos ha brindado mucha seguridad, nos ha dicho, mira, te damos estas capacitaciones, tú tienes que asistir, motivar a tu gente, a esto, a siempre tener una organización entre nosotros mismos. Gracias a este apoyo han expandido su visión para impulsar a futuros cantantes de géneros urbanos, cineastas y productores musicales. El mensaje es a que aprendamos a trabajar en equipo y que nos apoyemos el uno con el otro. Uno de los objetivos de la UAEOS es integrar procesos de cultura asociativa y de emprendimientos solidarios en la población joven en el país.